1 2 1 3 4 4 5 6 y patea un gol un gol para marcar la diferencia que defiende todo va la pelota desde el corner a la olla ahí va la pelota y pinta bien ahí está un gol gol otro gol más resultado cómodo para ellos es que se juega mejor porque tiene la diferencia y y y Gracias por ver el video.